Presentamos, Entrevista En primer lugar quiero saludar a los ecuatorianos y en particular a mis paisanos de Cuenca porque yo nací en Cuenca hace 64 años que es mi edad actual estudié en Cuenca, me gradué de doctor en medicina y cirugía y posteriormente salí para continuar educándome soy un profundo creyente en el Ecuador, en mi país y estamos en esta posición, he aceptado con mucho orgullo ser compañero de Guillermo Lazo en la candidatura para contribuir al cambio de la salud en este Ecuador desbastado ¿Usted cree en Cuenca? Yo creo en las personas que tienen convencimientos para hacer las acciones para contribuir al desarrollo de los ecuatorianos, de los ciudadanos ¿Y cómo los ecuatorianos pueden creer en usted doctor? Por una vida limpia, por haber estado ejerciendo la profesión en diversos ámbitos y haber demostrado durante el tiempo que llevo pulcritud, rectitud, honradez y decisión que son las cosas que los ecuatorianos andan buscando esa transparencia y esa rectitud con la que se debe actuar no solamente en el lado privado sino también en el sector público que es el caso en el cual usted ingresa desde el punto de vista de la participación política es decir, la transparencia y esa rectitud requiere el Ecuador en todas pero en todas las funciones del Estado mire usted lo que ha ocurrido con la época de la pandemia en la que prácticamente saquearon este país Efectivamente yo he dicho algo muy claro por mi especialidad yo sí sé operar he estado en cirugías extremadamente complejas y cuando hay que operar hay que tomar la decisión de operar el presidente de la república dijo que va a ser una gran cirugía contra la corrupción pero a los corruptos no les han cortado ni las uñas por lo tanto la corrupción sigue rampante no sabemos quién ha entregado los hospitales no sabemos quiénes hicieron el proceso para que compren fundas para cadáveres a sobreprecios y así sucesivamente y esto no ha acabado, esto ha continuado y eso es lo que nos indigna a los ecuatorianos a los ecuatorianos honestos a los que tenemos un servicio y una vida limpia estamos cansados ¿cansados y cómo logramos entonces revertir que toda esta situación adversa y negativa que ha vivido el país la tengamos que combatir en el caso de que ustedes con Guillermo Lazo lleguen a la presidencia de la república? esa corrupción, ese sistema realmente fatal que ha vivido el Ecuador para poder sacar adelante mi estimado Javier esto es en todos los ámbitos esto es un proceso que se inició hace más de 10, 12 años y que ha continuado hay más mafias que se han entronizado en todos los servicios anteriormente entregaban las aduanas ahora entregan los hospitales ¿qué debemos hacer? pues debemos hacer un proceso de contar con la gente honesta que si hay en el Ecuador la gente honesta somos más los ladrones son pocos y a los ladrones los vamos a eliminar con una vida honesta con una claridad de ideas y de pensamientos iniciando el 24 de mayo con un código de ética en ese código de ética no pueden estar los amiguetes del presidente ni del vicepresidente ni de los ministros no pueden estar los familiares en el poder eso es vergonzoso tener a un hijo a una hija en función diplomática en el exterior por más que esa persona esté preparada pero no es lo correcto cuando nosotros tengamos un sistema de compras transparente donde todos puedan acceder donde no existan las coimas por debajo de la mesa ahí hemos conseguido que ese dinero que se roba que es más del 9.000% del precio real pueda ser utilizado para agua potable para alcantarillado para medicamentos para atender dignamente a los ecuatorianos en caso de que usted llegue de lo que yo he escuchado es que usted plantearía una reforma total es decir una transformación del sistema de salud a nivel nacional y eso es viable doctor Morrero efectivamente nosotros estamos ya en proceso lo hemos llevado hace algún tiempo a un estudio y un análisis con una serie de elementos de juicio y asesorías para tener un sistema nacional de salud diferente ¿qué queremos nosotros? tenemos necesidad de un modelo diferente en la salud un modelo que no sea curativo un modelo preventivo debemos hablar de salud de salubridad y de vida saludable de estilos de vida saludable todo eso incide en que no queremos tener enfermos queremos tener ecuatorianos sanos nuestro objetivo no es combatir a la enfermedad nuestro objetivo es tener población que no se enferme cuando eso lo consigamos vamos a hacer una visión total llegaremos a una reforma total en el sistema de salud y ese sistema de salud va a ser de servicio al ciudadano incorporaremos también nuevas prácticas tecnológicas como la tele medicina la telesalud impulsaremos el carnet de salud que es un carnet con el cual como mi cédula yo puedo identificarme cualquiera si estoy en Pujilí o estoy en Gima o estoy en Lomas de Sargentillo y me necesito atender con mi carnet de salud van a saber todas mis patologías esa es la misión y hacia allá vamos a partir del 2021 y es posible doctor es posible Javier entonces habría que limpiar a toda esa gente negativa que existe en el sistema de salud del país y hay que decirlo porque el Ecuador vive una situación muy complicada en el sistema de salud mi estimado Javier citaremos anécdotas en un gobierno del ministerio de salud hace poquísimo tiempo una ministra creó un partido de salud que se llamaba Saúde con recursos del estado eso es inadmisible que pasó con esa ministra probablemente esa ministra este rato está premiada con algún cargo en el exterior entonces existe una mafia no solamente en el ministerio de salud en todos los ministerios ¿cómo combatimos esa mafia? eso con la gente con la gente honesta con la gente que ha demostrado durante toda su vida que ha actuado con pulcritud y honestidad y un ejemplo más extenso a través de salvar vidas un fideicomiso que se creó con Guillermo Lazo los primeros días de la pandemia yo soy parte del directorio de esa iniciativa yo soy parte del directorio tengo el privilegio de ser el director médico y de haber encauzado de haber decidido qué es lo que deberíamos comprar con poco capital porque como todos conocemos el presupuesto del ministerio de salud bordea los dos mil ochocientos treinta millones de dólares cifras más o menos con poco dinero compramos mascarillas batas quirúrgicas respiradores todo lo que necesitaba y lo distribuimos en todo el país en el país en el Ecuador peninsular en el Ecuador de la Amazonía en el Ecuador de la Sierra Central en todas las doscientas veintiún provincias del país como lo hicimos como lo hicimos porque esa es la parte medular con pulcritud con honestidad llegamos a todos los cantones doctor entregamos a todos los cantones sin banderas políticas al municipio de Guayaquil al municipio de Quito al municipio de Cuenca entregamos a Loja entregamos a todos lo que refleja entonces que cuando se quiere se puede cuando se quiere se puede Javier y cuando se actúa con transparencia como ha sido mi vida mi vida ha sido absolutamente transparente yo he dedicado el servicio a la salud por eso me preguntan usted es político yo les digo no yo no soy político no quiero ser político pero si la política la entendemos como servicio a la ciudadanía como debe de ser se equipara a la medicina se equipara porque los médicos estamos para servir y así ha sido toda mi vida ¿qué haría usted en caso de llegar a la vicepresidencia y el seguro social? debemos y estamos estudiando una reforma al tema de la seguridad social creo yo que debemos tener un sistema de salud transversal hablamos del famoso sistema nacional de salud donde están incorporados todos los hospitales como el IES los hospitales del ministerio la policía el ejército nacional y también el sector privado pero eso en la realidad no existe lo demostramos ahora en la pandemia cuando no tenían recursos para nada nosotros plantearemos una reforma en que la parte medular de la seguridad social que es los hospitales sean manejados desde la vicepresidencia de la república debemos cuidar el dinero que no es del gobierno el dinero es de nosotros los afiliados no es posible que uno luego de haber aportado años de años los maestros los empleados los médicos los trabajadores en general llega el día en que tengo que jubilarme y probablemente no me den ni un solo centavo porque ya se han llevado como arca pública a utilizar en el gobierno las nuevas generaciones estamos complicados con este tema del seguro social y perdone que ponga como ejemplo particular mi padre me decía oye yo ya no sé qué hacer mi generación decía mi padre ya murió pero decía no sé cómo voy a vivir hoy me toca vivir la misma realidad de mi padre y en esa generación vienen los de atrás así es Javier eso me pasa a mí también me ha aportado al seguro toda mi vida yo comencé a trabajar desde los 17 años de edad tengo este rato 65 y que voy a recibir absolutamente nada porque el dinero se han llevado los otros y para qué para utilizar en cosas que no deberían ser ese es dinero nuestro no pueden dejar de pagarles a los maestros es imposible que no se pague a los médicos a los empleados en general ese dinero es sagrado cuando hablamos de una reestructuración total en el área de la salud estamos hablando de eliminar la corrupción y eliminar esos burócratas que no sirven para nada ese es otro ese es otro tema Javier que a mí me duele en el corazón porque es imposible pensar que un ministerio tenga más burocracia que servidores no es posible que un ministro de salud tenga 8 10 6 4 asesores no es posible que exista una estructura en la que existan ministros viceministros directores subsecretarios secretarios directores provinciales hasta miñeras tienen de prueba todo tienen es impresionante todo tienen un equipo de informática se movilizan en 6, 8, 4 carros con choferes con sirenas y policías cuando uno es honesto camina por la calle sin necesidad de que nadie le proteja no necesitamos protección así hemos caminado siempre y así lo haremos después y nadie lo va a señalar en su vida nunca nunca porque esa es la herencia mayor que yo puedo entregar a mis hijos y a mis nietos una vida pulcra una vida honesta y de servicio a los demás hay hombres honestos entonces doctor borrano desde luego los honestos somos más mi querido javier lo que pasa es que nosotros nos impresionan con sus carros con sus casas con sus yates con sus viajes pero eso no es hecho a través de la vida de trabajo y honestidad eso es robando recorrerá el país en esta situación tan complicada o será virtual todo soy muy respetuoso de las normas más aún como médico tenemos que cuidarnos tenemos que protegernos y recorreremos el país en medida de que podamos hacerlo y no pongamos en peligro la vida la salud de los demás y nuestra salud y nuestra vida creo que ahora más va a ser de manera telemática de manera virtual donde llegaremos a mucha población y a la población que no llegamos me encanta a mí el contacto físico me encanta abrazar sonreír conocer si eso se puede realizar estaré en primera línea ahora ha dejado usted su actividad privada me refiero a ser catedrático decano de una facultad de medicina o del área de salud de una universidad en el país esa actividad la ha dejado por un momento si la actividad profesional yo la dejé cuando me dediqué por completo a la universidad en la facultad de ciencias de la salud tengo las funciones de decano general y no puedo dedicarme ahora porque me gusta hacer las cosas bien mi vida es el servicio y una de las formas de servir es educar tengo que tomarme un tiempo para entregarme como siempre lo he hecho con pasión a las cosas poniendo el corazón a un proyecto político en el cual creo ¿cuál sería su mensaje entonces a los ecuatorianos doctor Borrero? que tengan optimismo que crean en las personas que hemos demostrado durante toda la vida una vida clara y honesta los honestos somos más habrá tiempo para conversar mucho más profundo con temas mucho más de análisis doctor Borrero por ahora esta quizás será nuestra primera entrevista con usted mucho tiempo recorrerá para poder conversar y conocer más de las propuestas que tienen el binomio presidencial quiero agradecerle doctor Borrero muchas gracias Javier un privilegio estar con usted y conocerle de manera personal muchas gracias a usted doctor Alfredo Borrero quien estuvo aquí en el set de Guayaquil guardándole el distanciamiento social como él lo sabe y lo dije antes de iniciar esta entrevista él lo sabe y está aquí en el estudio pero con este distanciamiento social para conocer más quien es el doctor Alfredo Borrero y habrá tiempo para conversar temas mucho más complicados y de fondo que requiere el Ecuador gracias al binomio presidencial de creo de Guillermo Lazo 7 de la mañana 24 minutos vamos a hacer la pausa ya regresamos